Cuando volviste acá al 13 hubo una emoción real, que de verdad fue un reencuentro. Sí, fue un reencuentro, independiente que nosotros nos hayamos visto, por ejemplo, el día anterior en Pauta. Cuando yo entré al estudio, fue como una sensación súper bonita. Se generó algo y ahí se demuestra que hay una amistad real. Michelle, muchas gracias por acompañarnos en este relajado. Hace tiempo que queríamos conversar contigo. Qué bueno que volviste al 13 también para poder conversar contigo. Gracias a ti, Mauro. No, yo feliz, encantada que me hayan invitado. Oye, estamos en tu casa, volviste hace poquito. ¿Cómo te has sentido en este regreso con el 13? Oye, me he sentido feliz, me he sentido muy acogida, querida, me reencontré con mucha gente que no veía hace tiempo. Me encontré incluso con gente que venía de Almega, pero estoy feliz, estoy agradecida porque me llamaron. Porque este no es un trabajo que uno venga a golpear la puerta y diga, oye, o sea, fue completamente sorpresivo que me hayan llamado de regreso. Y generalmente eso como que ocurre pocas veces. O sea, yo no me fui pensando que iba a volver. Entonces cuando me llamaron como que me hizo mucho sentido y siento que fue la mejor decisión que he podido haber tomado. ¿Fue difícil tomar el regreso, no? No fue tan difícil porque creo que había cumplido un ciclo ya en Mega. Me tocó, lamentablemente, justo la pandemia. Me tocó un periodo que no fue fácil. Fue una época diferente, incluso en la televisión. Entonces creo que eso también aceleró un poco los procesos. Sí, porque tú también en la televisión hoy en día estás cumpliendo un rol más de comunicador. Ahora que de específicamente tu profesión que es meteorología. ¿Tú crees? ¿Que no? Yo siento que sí. Yo siento que todo hace un papel, bueno, en la pandemia también es un poco también ese papel de comunicador. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Ha habido como un crecimiento en ese sentido, pero ha sido, siento que completamente natural, sin ninguna ambición. Y se han ido dando las cosas y las he aprovechado, pero como sin darme cuenta. Una cosa así. Bueno, y cuando te llevaron del 13, acá ya estaba Priscil y... Sí, o sea, fue como el match perfecto porque con los chiquillos nos hicimos muy amigos en Mega. En un momento que sentíamos como que nadie nos miraba mucho porque estábamos temprano en la mañana. En esa época, la gente a lo mejor no se acuerda, pero nadie se levantaba temprano o muy pocas personas. Entonces el rating era pequeñito porque nosotros sentíamos que nadie nos miraba. Entonces nos hicimos muy amigos en esa época y, bueno, se vino la Pris, después en marzo, después en agosto aproximadamente se vino el Repe. Y ahí también hubo muchos cambios en el Mega. Entonces después cuando me llamaron yo dije... No lo podía creer. Nada fue libre. Es que más que ese trío que se dio con la Pris y el Repe, es bien entretenido porque en la mañana, como comentabas tú, se daba el lujo como de bailar. Hacíamos puras tonteras, pasábamos así una vez, nos tirábamos al suelo, bailábamos, contábamos chistes. El Repe contaba lo mismo chiste fome que cuenta acá, lo contaba allá. Entonces lo pasábamos bien. Y ahí nos empezamos a conocer, empezamos a conversar porque además pienso que en esa época estaban todos con mascarilla. Entonces prácticamente las únicas caras que uno veía eran las caras de los conductores porque todos los demás estaban con mascarilla. Entonces se daba una cercanía ya por eso. Y después claramente de estar al aire, conversábamos un poco. Uno no tenía toda la mañana, pero se daba las instancias para eso. ¿Pero se armó una amistad gervina igual? Porque cuando volviste acá al 13 hubo una emoción real y de verdad fue un reencuentro. Sí, fue un reencuentro independiente que nosotros nos hayamos visto, por ejemplo, el día anterior en Pauta. Cuando yo entré al estudio fue como una sensación súper bonita. Se generó algo y ahí se demuestra que hay una amistad real, que nos conocemos, bueno, nos juntamos fuera de la tele también. A pesar de que los tiempos son agotados, son escasos, pero los chiquillos son así, como uno los ve en televisión, también son detrás de televisión. ¿Comparten así fin de semana? Hemos compartido, sí, sí, nos hemos contado muchas veces. Sí, nos conocemos ahí. ¿Qué tienen más o menos la edad? Sí, los hijos míos con los de repe y las de la pri, sí, una hija de la pri es más de los míos. La hija mayor de la pri es un poco más grande. Pero tienen como la edad similar, nos hemos contado en los cumpleaños con los hijos, entonces ya nos conocen. Con la familia también, así que hemos compartido varias veces. Como poder conjartir además como en la televisión, como llevar esa amistad que han generado también como fuera de la televisión, como que se traspasa de cierta forma. Sí, y además no es que no nos juntamos a hablar de tele, hablamos de cualquier otra cosa, no hablamos del trabajo. ¿A quién pelea? No, no te voy a contar ahora, no te puedo contar. No, pero lo pasamos bien, lo hemos pasado súper bien y dan ganas incluso de compartir más, pero yo creo que ya uno se va organizando y ahora incluso yo creo que hablamos más fuera que en el programa, aunque estamos todo el programa juntos, en el programa no hay mucho tiempo como para conversar, porque es todo tan continuo que falta como el tiempo para conversar cosas personales y eso lo hacemos después. Oye, no estás conversando en otras pasiones. No, y con micrófono, no, no conviene. Oye, Michelle, tu transitario para la televisión ha sido amplio también, pero llegaste de manera un poco sorpresiva para ti incluso a la televisión, ¿o no? Porque hiciste un casting. Ah, sí, pues yo... ¿Por qué tú estudies ingeniería o no? Estudié meteorología y después estudié ingeniería y yo nunca estudié pensando que iba a trabajar en la tele. Entonces, mi paso por la televisión, primero, cuando estaba estudiando hice un casting, así como... Estaba como el segundo año de meteorología, nos mandaron, en la universidad nos mandó un casting al mega, pero nosotros fuimos como de paseo, de curso, así como que nunca lo consideramos. Y cuando yo... Claro, entonces cuando yo estudié nunca se me pasó por la mente, a pesar de que mis amigos me decían, ay, me voy a dar el tiempo, me voy a dar el tiempo, me decían, no, si yo estoy estudiando para otra cosa. Y yo cuando hice la práctica en meteorología a mí no me gustó, porque la hice en una minera, por eso que seguí estudiando ingeniería. Y cuando estaba terminando ingeniería me llama un amigo de mi papá, o sea, no un amigo, una persona que conocíamos en las vacaciones, muy casual, y me dijo, Michelle, yo, él era de Santiago, yo vivía alemán, así que... Dijo, ¿sabes qué? Tengo una amiga que me dice que están haciendo un casting en TVN. Y me insistió, me insistió, me insistió, yo no quería, no quería, dije, ay, dije, yo total estoy estudiando, voy a ir. Y yo entré a TVN así. Y lo encontré increíble. Y me gustó. Y iba a entrar a trabajar allá y no se concretó por un cambio de directorio y a los meses me llaman del Canal 13. Me dicen, supimos que estuviste haciendo un casting allá, ¿quieres venir a probar acá? Y yo, y así estuve, ocho meses. Y venía y me hacían un casting y me hacían otro. Presenté una propuesta de... ¿De la casting? Sí. Y a muchas reuniones porque presenté una propuesta de cómo se hacía el tiempo, qué se podía hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, la actualización. A quiénes les interesaba la información meteorológica, hice todo un FOA, toda una cuestión así bien, aprovechando mi estudio de ingeniería. Y hasta que me contrataron, eso fue el año 2001. A fines del 2001. Así que llevo mucho tiempo ligado al canal. Sí, voy a ir a la televisión y sé cómo ha sido transitar en este mundo que igual no es fácil mantenerse, me imagino. No, no es fácil, pero ha sido... Yo solo puedo tener como palabras de agradecimiento y ha sido una excelente experiencia. O sea, de partida siempre he estado ligada al canal, de alguna u otra manera, o a los medios de comunicación. Y ha sido como mi escuela, mi formación profesional. Logré tener a mis hijos, porque justo yo había renunciado al canal y yo tuve a mis hijos, entonces yo le vendía el servicio al canal, le vendía el servicio incluso a CNN en su momento, a otras empresas y pude estar con mis hijos como en el momento más importante, por lo menos para mí, que era cuando estaban chiquititos. Y nunca pensé que iba a volver, me pasó lo mismo. Oye, ahora que lo pienso, me pasó lo mismo. Y de repente me llaman al matinal, al bienvenido. Y me dicen, oye, ¿querís venir a hacer un casting? Y yo dije, ya, ¿tenemos otro casting? Y yo dije, ya, bueno. Y después entré a... ¿Le cuesta que haya gustado este mundo? No, me gustaba y me gustaba el mundo de la comunicación y me encantaba, pero lo que pasa es que yo renuncié porque quería ser como una mini empresa de meteorología y funcionó, que lo hice, pero después vino la crisis asiática. Entonces perdí prácticamente todos, perdimos casi todos los clientes y nos quedamos solo con los canales de televisión y con una que otra cosa chica. Entonces no era rentable. Y justo me llaman de acá. Y yo dije, ya, bueno, voy a volver. Y me encantó. Y nunca había estado en un matinal. Después entré a prensa de nuevo, así que fue como todo un descubrir y un camino súper bonito. ¿Cómo ha sido sentir también el cariño de la gente? Porque eres una persona muy querida por la gente como yo. ¿Tú también sientes que eres muy querida? O queremos ir a alguna parte y como que se siente que el tiempo es necesario. Y además que yo traté siempre, cuando entré a trabajar desde el día uno, yo me propuse que la meteorología fuera como al alcance de todos, que es una ciencia pero que se explicara de manera simple, cercana, que todos pudieran entender lo que significa una alta presión, distintos términos y cosas que, como en algún momento fue la astronomía también, que ahora es más cercano, lo mismo yo traté de hacer con la meteorología, o sea, como que fuera algo que todos pudiéramos opinar. ¿No te ha tocado nunca cómo es el lado B de la tele, que es como más duro que de repente llegan mensajes? Ah, siempre llegan. ¿Cuál pasa? Sí, siempre llegan. A ver, antes llegaban como más críticas respecto a que, ah, no la chuntaste, ha chuntado alguna vez, no sé. Yo digo, bueno, tuvo un mal día. ¿Por qué te afectó eso? Sí me afectaba. Entonces, por ejemplo, lo siguen molestando hasta el día de hoy, por lo menos a ti no te fue algo como que te marcó. Sí, no, no, hasta el momento no, menos mal. Pero sí me afectaba mucho cuando yo sentía, ¿sabes cuándo? Cuando había gente que dependía del tiempo y el pronóstico no se cumplía. Pero el pronóstico, yo he tratado de explicar siempre que es la mayor probabilidad que ocurra algo. Ahora, si no es así, se puede explicar por qué no ocurrió. Antes me afectaba mucho más que hoy día. Y cuando ya las críticas son personales por tu forma de ser, yo digo, uno no le puede gustar a todo el mundo. También las personas a veces se proyectan, dicen que cuando uno critica, uno critica lo de uno. Entonces, bueno, ya cuando es ofensivo, bloqueo. No me hago problema. O sea, si alguien me quiere seguir y me va a estar ofendiendo, porque me siguen los bloqueos. Además que tú trabajas hasta con tus redes sociales también. Haces programas, precios, live. Sí, hago dos live. ¿Cómo ha ido eso también? ¿Cómo surgió también la idea de mí? Eso surgió en la pandemia. Fue en marzo del 2020 cuando empezó la pandemia y los live los comencé por ahí por abril, mayo. Me junté con un grupo de mujeres y decidimos hacer live que se llaman Voces de la Emergencia Climática para empezar a hablar de todo lo que era el cambio climático y aportar de alguna manera con esto, con esta causa, pero no desde el punto de vista que yo siento que soy un ejemplo. Todo lo contrario. Yo soy como un puente de comunicación desde los que saben y de los que llevan esta bandera de lucha y explicarla y ver qué podemos hacer, en qué podemos aportar cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo puedo aportar reciclando, reutilizando, reduciendo la basura, aunque la basura no existe, si puedo hablar de lo que hablan los científicos o de lo que habla un emprendedor, dar a conocer emprendimientos que tienen que ver con reducir la contaminación, ahí estamos nosotros. Pero esto lleva ya tres años. Llevamos harto tiempo. Hemos hecho distintos ciclos, porque hacemos ciclos de ocho, o sea, de manera continua, sin parar. Creo que el único mes que hemos parado es en febrero un par de semanas. Vacaciones, que todos necesitamos vacaciones, pero lo hacemos semana a semana y ha tenido un súper buen resultado. Siento que ha sido un trabajo súper bonito, un trabajo muy de nicho, que lo sigue mucha gente igual y de manera paralela me di cuenta que me llegaban muchas preguntas de mujeres respecto al autocuidado, el amor propio, que yo siempre como que he hablado de eso y yo dije ya, ¿de qué manera puedo aportar? Y dije, hagamos otro live. Hagamos live para mujeres. Entonces, ese surgió después y también llevamos ya más de dos años haciendo. ¿Y el amor propio, tú siempre lo has tenido o algo que también tú...? No, yo lo tuve que trabajar. ¿Viste? Como periodos complicados, por decirlo de alguna manera, con eso. Sí, porque en realidad, o sea, yo creo que el amor propio uno siempre lo tiene, pero uno lo tiene que potenciar. Y hay que trabajar. Y mientras uno más lo trabaja y quiere el bien, no sé, para tus hijos o también a tus cercanos, a tus amigos, tienes que empezar a trabajar y autoconocerte. y todas esas cosas. O sea, tal cual. Y como bien desde el lado espiritual, desde el lado más holístico, con ayuda psicológica. Entonces, ahí hablamos con personas que tienen mucha más experiencia, con psicólogos, desde cosas estéticas hasta cosas que son más profundas. Y también ha sido muy bonito y ahí es como otra área de la mujer que... del apoyarnos entre mujeres, porque las mujeres son las mayores críticas de las propias mujeres. Entonces, también ahí ha sido un lado muy bonito que hemos ido desarrollando. ¿Y para ti este concepto de amor propio lo fuiste trabajando en un sentido de que de pronto no te sentías bien contigo misma, por ejemplo? ¿O para distinto a la sentida? Yo creo que partió desde hace por lo menos unos 12 años atrás, 13 años atrás, más de 10 años. Más de 10 años que empecé de a poco porque, claro, siempre hay un periodo en la vida y yo me separé. Antes de separarme como que empecé con este... como cuestionamiento. Yo creo que fue como cuando me acerqué como a los 35 años que yo dije... Y dije, algo tengo que mejorar, algo tengo que cambiar, algo me empezó a hacer clic y yo dije... ¿Se analizaste? Sí. Entonces yo dije, ya, a ver, yo voy a vivir la segunda etapa de mi vida, yo la quiero seguir viviendo igual o quiero hacer un cambio. Pero, ¿qué cambio tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? Entonces ahí partió toda esta búsqueda en mí. ¿Siempre se parte por uno de ciertas partes? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuánto es por mí? Yo creo que es lo más sano porque de repente uno dice... No sé, cuando tiene hijo uno dice, yo quiero que mis hijos sean felices, como la típica, ¿no es cierto? No, yo creo que mis hijos sean felices. Ya, pero... Para que tus hijos sean felices, ¿qué tienes que ser? ¿Quién tiene que ser primero feliz? Uno. Entonces, que parece ser egoísta es como... Por ejemplo, no sé, yo me defino y digo ya, yo soy una mujer, soy mamá, soy amiga, tengo una pareja, trabajo en tal lugar, pero primero que nada soy mujer. Lo primero que todo soy mujer. Entonces, de repente puedes ser egoísta, pero eso es como tu pilar. Y de ahí tú puedes hacer que si tú estás bien, que tu hijo estén bien, que tu doctor no esté bien. Y ahí la... Hay que criar con el ejemplo. Sí, es algo así. Sí. Oye, queríamos conocer un poco más de Pital, Porque, por ejemplo, yo no sé dónde nace. Yo nací en Valparaíso y me crié casi toda mi vida en Villa Alemana. En un lugar súper de campo, una ciudad dormitorio donde mucha gente trabajaba en esa época en Valparaíso, en Villa Alemana. Estudié en el Colegio Alemán de Villa Alemana y estudié tres años en el Seminario San Rafael en Ville. Pero después terminé cuarto medio en el Colegio Alemán de Novo. Con mi infancia legada, como a la naturaleza. Sí, súper ligada a la naturaleza, con muchos animales, con todos los animales que te voy a imaginar. Y muy bonita. Y cuando te viniste en el Sanqueo, después como... No, yo me quedo a morir. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, yo dije... Oh, es que yo siempre... Mira, nunca hay que escupir al cielo. Porque yo toda la vida dije yo nunca voy a vivir en Santiago, nunca voy a tener a mi hijo en una ciudad tan contaminada. Yo venía a Santiago y ahora sí es... No, decía ¿cómo voy a vivir acá? Y aquí terminé, crié a mi hijo, tuve a mi hijo acá y aquí ya me quedo. Pero... Pero sí. Yo decía, no, es que no... Yo no me podía imaginar vivir en Santiago. De hecho, tengo a mis mejores amigas, o sea, muy buenas amigas también que todavía viven allá y como que no pueden entender. Yo le dije, pero si Santiago y ella me acostumbran a Santiago, pero... Pero no se acostumbra. Tú tampoco eres de Santiago. ¿Viste? A ver, no es Villa Alemana, no es tanto verde. Pero no se acostumbra. Pero tú sigues visitando... Sí, sigo yendo allá porque están mis primos, tengo tíos, tengo muchos amigos también y mis papás se fueron a un lugar más de campo, así que ahora... Todavía sí, más tranquilo. Para riqueza y tal. Sí, y mucho más tranquilo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia además de ser bien perfecto? Bueno, es que en realidad es una infancia súper tranquila, muy bonita. Yo tengo un hermano menor, siempre en mi casa se plantó, entonces yo me acuerdo que mi mamá nos mandaba a cosechar las arvejas, las papas. Yo sé mucho de... Por eso es que me gusta tanto cuando hablo todas estas cosas del cambio climático porque lo tengo como súper presente y de manera muy natural. Súper importante para el cultivo. y mi mamá es profesora, pues era profesora, ya no trabaja, está jubilada, siempre también y también en una escuela municipal, entonces harta ayuda social. Hubo una infancia muy bonita y muy simple. ¿Cómo fue cuando decidiste estudiar meteorología? ¿Fue una conversación con tu padre? Yo pensé que iba a estudiar... Desconocían un poco, por ejemplo. Lo que pasa es que yo quería estudiar música, iba a estudiar en la Universidad de Valparaíso, había que hacer una prueba especial. Di la prueba porque uno tenía que quedar en música independiente de cómo te escuerran el resultado, sea una prueba especial. y de repente leo meteorología y en un folleto no me acuerdo en qué. Y dije, ¡ay, qué bonita la palabra! Y yo era buena para física, matemática, no era muy buena para las letras. Y le digo a mi papá, papá, mira qué bonito meteorología. Mi papá me dice, yo tengo un amigo que es meteorólogo, vamos a verlo. Ya fuimos a verlo. Y resultó que era el papá de un compañero mío que yo no tenía idea de que era meteorólogo. Y él me habló de la meteorología y yo aluciné, yo dije, ya, esto quiero hacer. Y me habló en esa época del cambio climático, de Patricio Lynch, se llama. Me habló de Ernesto Lynch y me habló de todo lo que pasaba del servicio que había con esto, de la importancia de la meteorología, de lo transversal que era. Y yo dije, ya, voy a estudiar eso. Y entré, me fue bien y entré a estudiar meteorología. Pero habías dado la prueba de música porque tienes todo en música entonces, pues medio desconocido parece. Sí, pero... Sí, está medio escondido. Pero lo tengo pendiente. No voy a estudiar música, pero sí, es que yo estudiaba piano. Entonces a mí me encantaba... No, siempre me ha gustado la música. ¿Sigues practicando? No. Entonces lo tengo pendiente. ¿Hay que retomarlo? Sí, lo tengo que retomar. ¿Es algo que no se olvida como andar en bicicleta? Más o menos, sí, parecido. ¿Qué se gusta por la música siempre fue como desde la infancia instaurada como por...? Por mi familia, sí, la familia por parte de mi papá. Hay varios músicos y los fines de semana era harto de juntarse la familia, de tocar, de cantar, reuniones familiares, Sí, hartos primos. Entonces lo pasamos súper bien y ahí se juntaban los papás y hacían como sus fiestas propias de cantar y todo y ahí por eso que también me gusta harto la música. Todo tipo de música. Mi papá en la mañana se despertaba con zarzuelas, con óperas, con... Iba harto a ver todas las obras que fueran musicales a las distintas partes que se daban en viña, así que bien ligada en lo que es la música. Ah, pensando en una propuesta ahí para el matinal me imaginé a Michelle Adán tocando el piano con Rebe cantando. ¿Lo dejo ahí? Algo habíamos pensado pero tengo que practicar el piano así que no me pongas en aprieto. Pero puedes practicar ahí en una reunión de amigos. Sí, pero hay que estudiar. Viste que después las críticas son grandes. pero es bonito. Sí, es bonito. Sí. Oye Michelle, a nosotros que nos gusta harto el amor de toda su rama, estuvimos hablando un poco de tu hijo y tu hijo están en plena adolescencia, ¿no? Enrique y Ignacio, ¿no? La Ignacia que tiene 15 y el Enrique tiene 13. Plena adolescencia. ¿Sabes qué? Yo lo que siento, bueno, de partida mis hijos son increíbles, todos los papás encontramos a los hijos lo máximo y todo, pero mis hijos siento que son buenos de corazón y eso para mí es como lo más importante. Tengo una muy bonita relación con mis hijos, somos muchos de conversar, estar en una etapa que tengamos que llegar a acuerdos constantemente, que no es fácil, soy el Uber número uno de la casa, tengo que llevarlos, traerlos a los... Dame y sin pillar. Sí, en la noche, tarde, llegar a acuerdos con horario, de repente tener que decir que no, no les doy permisos, soy bien, o sea, conciliadora, como que me cuesta decir que no, pero como se mueve más o menos cerca donde vivimos es más fácil, pero estar en una etapa diferente, especial, no vamos a decir difícil, especial, pero nos tratamos de conversar y de saber siempre con quién están, cuáles son sus amigos, su inquietud, apoyarlos en su desarrollo. Mi hijo es súper deportista, eso también requiere harto tiempo, sobre todo los días sábado en la mañana, a las ocho de la mañana hay que estar ahí en los partidos, jugar hockey. Sí, porque es bueno seleccionado nacional de hockey, así que ahí tiene harta, es bien bueno, siempre ha sido deportista, sí. Harta proyección. Harta proyección. Y mi hija es más de letras y más de baile, hoy día. Ah, yo estoy feliz, me habría encantado haber tenido más hijos, pero con dos suficientes. ¿Estás cerrada? Sí, no, está clausurada, no estás cerrada, está más que cerrada la fábrica. ¿Cómo es tu relación? Bueno, me hablabas un poco de la relación con tu hijo y cómo es esto de estar vinculado al deporte, me imagino que también es algo distinto, porque el deporte en Chile tampoco es como como que uno siente que tuviera como el apoyo 100% como del... No, claro, o sea, hay que, mira, yo destaco y un aplauso a todos los papás que van todos los fines de semana y apoyan a sus hijos que hacen deporte, porque en realidad esto, cuando los niños no tienen el apoyo de la familia, es súper difícil, sea el deporte que sea. Siento que tampoco siempre tienen el apoyo en los mismos colegios, entonces, yo siento que falta motivar a que los jóvenes hagan más deporte y una manera es que tengan el apoyo de la comunidad, que tengan el apoyo de los colegios, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo un niño que tiene aptitudes va a poder desarrollarse si hay tan... pocas alternativas y opciones, entonces, y hay muchos deportes. Hay muchos deportes y sobre todo que muchas veces no saben, pero los implementos son re caros para jugar cierto deporte, entonces, ¿necesita como cierto apoyo adicional? Claro, yo siento que deben haber muchos deportistas en Chile que se pierden porque no tienen las opciones para desarrollarlo y porque no tienen el apoyo. Y yo lo digo de un... o sea, porque he visto, pero porque siento que es necesario. Ahora, claro, hay algunas personas que son más favorecidas, pero de todas maneras podríamos incentivar mucho más el deporte en nuestro país. Eso sí. ¿Y tú le haces el deporte? Yo era súper deportista, aunque no lo creas. Ahora no. ¿Por qué no? No, a mí siempre me ha gustado el deporte, pero ahora no hago un deporte así marcado. Trato de mantenerme... No, es que no puedo trotar, pero hago otras actividades. Sí, tengo un problema en la rodilla que me caí una vez y no puedo trotar, pero sí puedo hacer otras cosas y siento que el deporte y la actividad física en general es importante. ¿Tú haces deporte? No, tampoco se pregunta desde nada. Desde mi sillón. Pregunta a mi sillón. Con el control remoto. Claro. Ya, a propósito del amor, Marcelo ya tiene una relación de cuántos años ya? Como seis años llevamos. Harto tiempo. Dos años no, llevamos harto tiempo. Súper bien. Feliz y contento. Una relación normal. Que ha pasado por distintas etapas porque uno va evolucionando, pero tenemos una bonita relación una bonita relación con los hijos también, entre ambos, así que felices. ¿Y viviste esa etapa de relación en pandemia que tampoco fue? Que tampoco fue. No, pero sabéis que yo creo que eso nos hizo súper bien. Yo creo que eso sí o lo vivimos juntos. Empezamos a vivir juntos en esa época, entonces fue súper bonito y hoy cocinamos, Marcelo se hizo un chef así en pandemia, después tuvimos que cerrar un poco la cocina, porque estábamos ahí abusando, abusando de las masas, pero bien, bien, muy contento. ¿Son 16 años donde tienen planes como pareja? No necesariamente de matrimonio, estoy hablando, sino que de pronto... es que siempre tenemos proyectos, siempre hemos... yo creo que una, no sé si clave, pero una de las formas que la pareja como que se mantiene es con proyectos, desde proyectos súper simples hasta tener un viaje, unas vacaciones, no sé, arreglar una cosa en la casa, hacer esto, siempre los proyectos, ya sean entre los dos o que involucren a más personas, son súper importantes. ¿Y se cambiaron a una casa nueva? No, a mi casa. ¿Uno de los proyectos será cambiarse una casa de los dos de pronto? No, no está de pronto. No, porque justo yo, cuando yo me cambié con mi hijo, nos fuimos a una casa y después Marcelo llegó a esta casa que yo ya había formado con mucho cariño. Así que no la voy a dejar. No, no es necesario. No es necesario. ¿Qué tipo de proyectos tienen pensado aquí en el año? Ahora, lo que tenemos pensado es irnos de vacaciones el próximo verano. Y yo siento que los viajes cuando uno puede son como la forma que se va a acordar toda la vida y nadie te va a borrar esos recuerdos. Pero no sé dónde, ahí vamos a ver. ¿Son vacaciones familiares o se van solos? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Podrían ser ambos? Sí que se puede. ¿Algo ya no está tan mal? No, no. Queremos sí, pero es que a Marcelo me dice, uy, me encantaría viajar acá. Yo le digo, acá, entonces vamos a llegar a algún acuerdo ahí, algún lugar en común. Muchachos, te quiero agradecer porque hemos hablado de todo hoy. Sí. Si a ti te queda algo por el tibetero, bueno, además de invitar a la gente que siga viendo el matinal, porque estás... Sí, o sea, eso sí, invitarlos a que vean el matinal, Rubía, lo pasamos bien, pasamos momentos agradables juntos ahí, tratamos de hacer un matinal cercano donde todos se sientan identificados, un matinal que... hablamos como de todo un poquitito, de actualidad, de información, cosas que... temas con el doctor, hacemos las mejores recetas con la cami ahí en la cocina. ¿Hay que ir a hacer la cocina porque hay que cocinar? No. No, ahí está la cami, ahí está la... No le quitemos el lugar a la cami, es su lugar preferencial. Y eso, que nos vean, que nos acompañen, que somos un equipo que trabaja mucho, mucho, hay un gran equipo detrás que no se ve, que un equipo que trabaja 24-7, en los matinales no pareciera, pero todas las cosas están... tienen un trabajo no solamente del día anterior, sino que de tiempo antes y que va avanzando. Como dice nuestra jefa, la Pamela Díaz, es una... Como dice la Pamela, los matinales son una maratón que no tiene fin porque va avanzando, avanzando, avanzando y se hace con mucho cariño y con mucha responsabilidad también. Y como te lo preguntaba al principio y tú decías que de cierta forma como que se ha dado natural, te proyectas como comunicadora de pronto en Canal 13 como animadora, como... Yo siento que estoy contenta con lo que estoy haciendo, estoy feliz, agradecida y si alguna vez hay alguna oportunidad ahí tendré que ver si es que resuena conmigo, si se adapta a mis tiempos, pero en lo que estoy, estoy bien. ¿Tú pronto se viene primero el solo con Repenín ahí en el piano? No sé, no, 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 no me voy a comprometer a eso todavía. No pongas palabras en mi boca que no he dicho. Muchas gracias. Oye, gracias a ti. Muchas gracias, igualmente. Que te vaya muy bien.